Carbohidratos Bueno, como su nombre lo dice van a estar compuestos de carbono, hidrógeno y también oxígeno Vamos a ver que sus funciones biológicas van a servir como fuente de energía cuando se presentan en forma de glucosa los podemos tener como elementos estructurales en los vegetales como celulosa y también van a ser precursores de producción de otras moléculas, entiéndanse aminoácidos lípidos, purinas y perimidinas Lo que podemos ver aquí es que van a estar reclasificados en monosacáridos oligosacáridos y polisacáridos Bueno, primero los monosacáridos vamos a ver que son polihidroxialdehidos y polihidroxicetones Cuando un monosacárido tiene un grupo funcional de hido se va a denominar una aldosa y cuando un monosacárido tiene un grupo funcional cetona se va a denominar cetosa Bueno, los polihidroxialdehidos más comunes podemos ver que sería por ejemplo la gactosa o la glucosa y de las polihidroxicetones o cetosas más comunes podríamos ver que bueno, tenemos a la fructosa De las aldosas la más común que vamos a encontrar sería el gliceraldehido este lo vamos a encontrar más comúnmente en el metabolismo de los carbohidratos entiéndanse la glucólisis en forma de gliceraldehido 3-osfato y la cetosa más común sería la dihidroxicetona que igual la vamos a encontrar también en la glucólisis aquí podemos ver que se van a clasificar dependiendo del número de átomos de carbono que contengan podemos ver que una triosa estaría formada por 3 átomos de carbono una tetrosa por 4 carbonos una pentosa por 5 carbonos y una exosa por 6 carbonos bueno, otro dato importante de los monosacáridos es que los más abundantes en las células van a estar en forma de pentosas y exosas bueno, aquí podemos ver los oligosacáridos que van a ser conformados por disacáridos y de trisacáridos a decasacáridos un disacárido va a ser prácticamente un glucócido formado por 2 monosacáridos y los demás oligosacáridos de trisacáridos a decasacáridos bueno, van a ser polímeros de azúcares de 3 a 10 monosacáridos y un polisacárido va a ser de 11 de 11 para arriba también cabe notar que tenemos bueno, otra clasificación aparte de esas 3 que serían los glucoconjugados en los que podríamos encontrar heterócidos peptidoclucanos protoglucanos gluoproteínas y glucolípidos aunque para fines de bioquímica nada más vamos a estar utilizando estas 3 clasificaciones bueno, aquí tenemos una imagen de un monosacárido que está compuesto por 6 carbonos y prácticamente lo que está pasando aquí es que con los azúcares que tengan de 4 a más carbonos se están presentando en formas cíclicas que podemos ver aquí la formación del anillo se debe a que los grupos aldeído y cetona reaccionan irreversiblemente con los grupos hidroxilos presentes en el azúcar que son los grupos hidroxilos y esto va a dar lugar a que se formen hemisetales bueno, aquí tenemos una imagen que lo podemos ver más claro es una ciclación de cetosas podemos ver que tenemos una fructosa y aquí podemos ver como el grupo hidroxilo va a estar reaccionando con el grupo cetona y bueno, se está formando la ciclación se produce en la semisetal entre el grupo cetona y el grupo alcohol cabe notar que bueno el carbono del carbonilo se va a transformar en un nuevo centro viral y bueno a este le vamos a conocer como el átomo de carbono anomérico bueno aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver los anillos y bueno aquí lo que podemos ver es que cuando el grupo hidroxilo esté hacia abajo vamos a considerar que está en la forma numérica alfa y de igual manera si el grupo hidroxilo está hacia arriba podemos ver que está en la forma numérica beta en la proyección de Fisher lo que podemos ver es que cuando el grupo hidroxilo esté del lado derecho vamos a considerar que es es alfa y si está a la izquierda va a ser beta también vamos a ver que cuando esté en un medio acoso este esos carbonos se pueden interconvertir por lo que esto da lugar a un fenómeno que se llama motorrotación y bueno simplemente los grupos las formas alfa y beta de los monos acaridos se interconvierten bueno en esta figura lo que podemos ver serían algunos de los monos acaridos más importantes que van a notar que los tres serían exosas y bueno lo primero que tenemos sería la glucosa que también depende de la literatura la podemos encontrar como dextrosa y un dato importante es que bueno es el principal combustible de las células después tenemos la fructosa que originalmente era llamada lebulosa y bueno un dato importante sería que la fructosa es el doble de dulce que la sacarosa y de esta la podemos encontrar mucho en el sistema reproductor masculino y finalmente que aquí tenemos la galactosa y bueno esta es necesaria para sintetizar lactosa glucolípidos fosfolípidos proteogluquianos y glucoproteínas esta se va a sintetizar a partir de la glucosa de monofosfato que eso ya lo veremos más adelante en el metabolismo de los carbohidratos y bueno otro dato importante es que la galactosa y la glucosa son epímeros del carbono número 4 hay que recordar que un epímero sería un diastomero que se diferencia únicamente en la configuración de un carbono y bueno una patología en la galactosemia que es una enfermedad genética se carece de una enzima para metabolizar la glucosa y 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